¿Pero qué hice mal? ¿Por qué me estás terminando? ¿Por qué? Porque necesito tiempo, Loíza. Por favor, no me busques. Adiós. Más bien porque merezco algo mejor que tú. Más bien. Eloísa, hija, ¿ven? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No, Cristian me acaba de terminar, mamá. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? No lo sé. No sé qué hice mal para que me terminara, mamá. Él solo me dijo que quería un tiempo y se fue. ¿Cómo le digo a mi corazón que deje de amarlo, mamá? ¿Cómo? Ay, hija. Fuimos novios por mucho tiempo, mamá. Y no entiendo por qué me terminó. Yo lo amo y lo voy a seguir amando y... No sé si me puedo recuperar de esto o si él va a regresar a mí. No lo sé. Esta carita y este cuerpo se merecen más regalos. Estás guapísima. Tú también, Cristian. Estás y eres bastante guapo. Grecia, en estos días que hemos salido me di cuenta que me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Ay, Cristian, muchas gracias. ¡Qué lindo! Pero no, no quiero ser tu novia. ¿Qué? ¿Por qué no? Estos días que hemos estado saliendo, cuenta de que no eres mi tipo y tampoco eres lo que busco. Pero podemos seguir siendo amigos. Pero... Hola, venga. ¡Hola! Hola. ¡Hola, mami! No, ¿es él? Sí, es él. Cristian, mi amiga brígida. Brígida, Cristian. Un placer conocerte. También para mí. Voy a la barra por algo de tomar. Lo necesito. Ay, no, está guapísimo. No es. Pero dejó de interesarme. No es lo que busco. O sea, que ya no quieres con él. No. Ay, no, pues entonces así yo le entro. Sirve que pues a lo mejor y lo conquista, ¿no? Ay, amiga, ¿crees que tú podrías conquistarlo? Ay, obvio que sí, amiga. Voy a aplicarlo de la frase esta. Eh, la suerte de la fea... Ay. No me vengo. ¡Uh! Ay, bebé, baila muy. No manches. La fea quiere conmigo. ¿Qué? ¿Despedido? ¿Por qué? Si no fue mi culpa, yo no lo hice. Pero alguien de tu equipo sí lo hizo. Y tu deber como jefe era revisar, supervisar todos los documentos si no lo hiciste. Confía en ti. Confié en ti. Por eso no revisé los documentos antes de entregarlos al consejo. Y ese error fue un grave problema, ¿sabías? A tal punto que ahora nos quieren correr a los dos. ¿Cómo ves? Así que alguien tiene que pagar aquí. Y obviamente no van a ser los de arriba. Y mucho menos voy a ser yo, señor. Así que con la pena, señor Cristian Alejandro está despedido. ¿Te corrieron? Sí, pero injustamente por la culpa de una compañera. ¿Y ahora qué vas a hacer, hijo? No lo sé, mamá, no. No lo sé. Multimillonaria. ¿Brígida? Sí, justamente estaba pensando en ti. ¿Estás afuera de mi casa? Sí, sí, sí. Ahí salgo, ahí salgo. ¿Qué? ¡Hola! Hola. Uy, ¿qué serio? Oye, este auto puede ser tuyo, solo si me dices que sí. Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Quieres ser mi novio? Esta cree que me va a conquistar con su auto de lujo. Sí, sí quiero. Sí quiero ser tu, mi novio. Sí. ¿Ya puedo ver? Mmm, ya. ¡Guau! Qué hermoso departamento. ¿De quién es, amor? Es tuyo, mi amor. ¿Mío? ¿Mío? ¿En serio? Sí. Es un regalo más para ti, pagado por mí por los dos meses que cumplimos en novios. Dos meses que me has convertido en la mujer más feliz al ver la cara de envidia de mis amigas. Y de todas las mujeres al verme del brazo contigo. Al verme besarte, tu vida seguirá cambiando mientras sigas siendo mío. Solo mío. Te doy una vida de sultán, no puedes quejarte. Fue tu mejor elección. Atrapaste al más guapo y codiciado de todas tus conquistas. Ajá. Ven. Quiero que conozcas las recámaras. Ay, ¿cómo no? Ay, ¿cómo no ser feliz contigo si... es como estar en el Olimpo con los mismos dioses? Eres tan perfecto y divino. Amor. Dime. Vi un reloj y unas mancuernillas y unos anillos que me gustaron mucho. Ajá. Vamos para que me los compres, ¿sí? Ay, claro que sí, amor. Es que estando conmigo y a mi lado, vas a estar rodeado de él. Pero antes, quiero más de ti. Ay, claro que sí, amor.